Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado. Para que salgas de tu casa cargado de noticias. Para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. Bueno, hoy tengo dedicatoria al resumen blu. ¿Para quién? Señor Paolo Maldini, que cumple años hoy. Una gloria. ¿Lo ubicás a Paolo Maldini, Edu? Sí, claro. Gran jugador de fútbol. Una tormenta de facha. No, y una tormenta de facha. Hombre de la selección. Exactamente. El Milan. El dirigente del Milan. Le han pasado de los años, María. No, está re fuerte. Está fuerte como un televisor de geriátrico. Uno de los jugadores preferidos del resumen blu. Bueno, la frase con que abrimos el resumen blu, la frase de tapa es, por vos resisto tentaciones. Ah, la mierda. ¿Quién la dijo, María? Esta misteriosa frase la dijo la Joaquí. La Joaquí. ¿Quién? La Joaquí. Mauro, ponele un tema de la Joaquí, por favor, a estos ignorantes. ¿Es necesario esto? Esta es la Joaquí que apareció. Yo te voy a decir algo, María. No, soy un tipo jodido, pero esta mina me tiene repodrido. Pero la Joaquí apareció, esta parte te va a gustar, con un body translúcido. Ay, 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 ay. Un crop top ceñido. Ay, mamita. No saben lo que es un crop top. Te voy a explicar lo que es. ¿Lo qué? ¿Qué es un crop top? ¿Qué es? Es una remerita corta y taca por abajo del busto que deja ver la panza. O sea, una pupera vendría a ser. Una pupera, más o menos. ¿A mí cómo me quedaría? Bien, bien, porque si te pones un body transparente. La pupera se dejaría ver la panza. Me lo imagino. Tu pupera es muy sensual. Arroz loco. Tu pupera. Yo como el fiazza diciendo, tengo el baúl adelante, ¿no? ¿Sabes cómo me lo imagino a Rolo con el body transparente? Parecería embarazado, ¿no? No puedo ser. ¿Y cuánto estamos? Qué desagradable. Con el six pack. Con el six pack de cerveza. Con el body y la pupera. El pupo. Zaparro. ¡Caguémonos en los bordes! Bueno, ¿se acuerdan que la Joaquí había sufrido estrés traumático, no? ¡Pobre, pobre Joaquí! ¡Terrible! Bueno, ahora parece que está resistiendo tentaciones, no sabemos de qué, y no sabemos por quién las está resistiendo. Pero es el enigmático del día. Bueno. ¿Por quién resiste tentaciones la Joaquí, eh? Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, chicos, mientras la Joaquí resiste tentaciones, Pampita no resiste, se lanza directamente, se deja vencer por las tentaciones. ¿Ah, sí? Está en Ibiza trabajando. Tranquila. Viste que ella tiene canje con hoteles. Sí. En el mundo. Qué lindo eso. Para cumplir con su trabajo, tiene que viajar, usar los hoteles, llevar a sus amigos, probar los hoteles. ¿No me puede tirar un canje a mí? Qué lindo. Queremos. Bueno, el tema es que el 9 de julio son los Martín Fierro, ¿eh? Y Pampita está muy ilusionada en ganar un premio. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Dice que... Y te ha ganado ahora eso. Que el día que se lo gane, se desmaya, ¿eh? Así que es mucha la emoción. Mirá vos. Yo creo que se lo va a ganar el Martín Fierro. A algún Martín Fierro no se lo va a ganar, Pampita. Está ternada en algunos. Vamos, Ventura, vamos. Vamos, Luis. Por otro lado, en la ceremonia de los Martín Fierro, atención, porque se viene una transmisión estelar. ¿Sí? Sí, de radio, ¿eh? Sí. Y Juli, Nacho, Latora y Daniela, con su programa Fuera de Joda Radio, van a transmitir los Martín Fierro, ¿eh? Dios mío, ¿eh? ¿Quién es eso? Esa que yo en una época lo escuchaba. Los gran hermanos. La transmisión de radio acá, Antonio Carrillo. ¡Bravo! 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 Bueno, bueno. Dios mío. Chicos, rompió el silencio. ¿Y quién? Rompió el silencio. ¿Quién? Más o no. No. ¿Quién? Cristina, tampoco. ¿Quién? ¿Quién? Máximo, tampoco. Tampoco. ¿Quién? Ni Kicillof siquiera rompió. ¿Quién? ¿Quién? Bauti Bello. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? ¿Bauti Bello? Chicos, es más importante lo que dice Bauti Bello. Creo que es un tipo, una mina. Porque por lo menos Bauti Bello siempre dice lo mismo. Bauti Bello, mucho gusto. A ver, Bauti Bello. Hay que enfocarlo también, ese hijo de puta. Claro, Maza dice una cosa. ¿Voy otra mañana? Bauti Bello, por lo menos hasta ahora, fue así. Es verdad, eso es cierto. No, el ex novio de Jujuy Jiménez que le metió los cuantos. O a que encontramos las manos en la masa. Fue una semana dura para Jujuy la semana pasada. Hizo declaraciones muy fuertes. Dijo, agradezco el interés, pero no tengo nada que decir. Ahí está Jujuy. Algo de Jujuy, mirá. Ahí está. Un charango. Y por otro lado... Acá agradecemos el... Un levantamiento ahí también. Agradecemos el interés y el capital acá también. Y por otro lado, Jujuy Jiménez que sigue mandándole palitos a su ex, a Bauti Bello, ahora apareció irónica con una cornamenta de alce. ¿La qué? No, una cornamenta de alce. De alce, autodeclarándose cornuda. Ah, ok. Porque Bauti Bello... Es necesario esto. Ella está de todas maneras sufriendo y haciendo este duelo en la isla de Menorca. A las mierdas. En las Baleares. Mirá vos, qué lindo lugar. No es lo mismo sufrir en Menorca que sufrir en... Ni en Menorca ni en Mallorca. Ni en Mallorca. O que ganan de ser onduela. Así que... Qué lindo, ¿no? Llorar arriba de una Ferrari no... No es lo mismo. No está nada mal. Hablando de llorar... En un chat ahí. Tú, vos sabés que esto tiene un guión. Que no lloran nomás. Y a pie, María. Este espacio tiene un guión. Entonces Rolo me acaba de dar el pico. Hablando de llorar... Esto está arreglado. Porque esta es la noticia que está en todos los canales de televisión. ¿Qué pasó, María? Lloró Rodrigo de Paul en un recital de Tini. ¿No vieron llorar? ¿Lloró? Que le dedicó un tema. ¿No vieron llorar? De Paul no llora ni pilando cebolla. Ví que se emocionó. Pero no sé si porque le dedicó un tema... No, no, no. Porque le salió naturalmente emocionarse viendo a su amada cantar. Sí, estaba viendo a Tini. Estaban en Galicia, creo. Ah, ¿sí? En Santiago de Compostela. Vale, vale. Salud a los gallegos. Y primero estaba ahí en primera fila bailando los temas de Tini. Y él como un fan más, ¿entendés? Un campeón del mundo, ¿eh? Mirá vos. Como un fan más. Bien. Y después cuando ella cantó una canción, una vieja canción, que habla sobre el amor a distancia, de cuando ella estaba con Sebastián Yatra. Le pegó. Le pegó, porque los de ellos fue un amor a distancia. Eso sí. De hecho, durante el Mundial casi, bueno, se veían ahí nomás, pero todos estábamos preocupados que no le comiera las piernas a De Paul. Y bueno, vivieron... Otro partido, Rodríguez. Lloró De Paul. Mirá. Lloró De Paul. Bueno, antes de ir al ingreso al mundo de la farándula que tenemos hoy... Mirá, hay mensajes que están dejando en Instagram. ¿Qué dicen, Edu? Queremos el baile de rolo con Pupera. Sí, pero hoy no trajo. Hoy no, mañana, mañana. Hoy no trajo Pupera. Ahora fue a Alonso a comprar... Igualmente, la podemos improvisar, Rodolfo, porque te levantas la remera y haces un... Igual, en lugar. Hay que poner un precio en cantidad de oyentes o de tele... No, no, ningún precio ni por... No, no, no. Ni por un millón de dólares. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Por 20.000 seguidores en... Tampoco. En YouTube. Por 20.000 dólares. Un palo verde. Ahí ya empezaremos a hablar. Acá me dicen, María, te doy hasta que Rosy encuentre el misil. Preguntan por el doctor Oyuelos también. El doctor Oyuelos ha ido a pasar... Está de viaje. ¿Y Cormillot? Y Cormillot también. Están de viaje los dos. Está como una nana. Uno está en un sanatorio y el otro... No. Y bueno, a ver, el doctor Cormillot... Lo tenemos averiado, pero ya se mejora. María, te doy hasta que Cristina, Alberto y Massa lo llame Nacioli para pedirle disculpas. Bueno, ingreso al mundo de la... Última noticia de la Suma Blue. Ingreso al mundo de la farándula. ¿Quién? ¿De quién? Entra Sara Duque al mundo de la farándula. ¿Sara Duque? ¿Quién? Sara Duque, que viene del exterior. ¿Quién es Duque? Porque es la profe de inglés de Julián Álvarez. Mejor de eso. Uy, está tremendo. Y bueno. Divina. Vino a la Argentina. ¿Ella es inglesa? No. No, ella es nacida... En realidad es nacida en Portugal, pero bueno, es la profe de inglés de Julián Álvarez. Terrible la portuguesa. ¿Es Duque o Duke? Bueno, a ver, no sé si es de origen portugués era Duque, pero se escribe Duque. Se escribe Duque. Y con Q, así que es Duque, porque si no sería Duke sería... Claro, viendo que acá... Bueno. Mira, leche en inglés, yo estoy aprendiendo inglés. Ah, sí. Y leche en inglés es milk. Milk, muy bien, Rolo. Y saché de leche es mil quinientos. Bueno. Si alguien la quiere buscar en las redes sociales... Porque apareció en bikini... Ah, la pelota. Es muy sensual. ¿Cómo se llama María? Sara Duque. Sara Duque. Sara Duque. Es muy sensual y hay gente que piensa que tendría que tener algo con Julián Álvarez, pero Julián Álvarez tiene novia. Con María Emilia. Exactamente. Pero no es celoso el tipo. Bueno. Estuvo, está en la Argentina, estuvo en Caminito, probó el dulce de leche, probó los alfajores y bueno, dice que está enamorada. ¿De Julián Álvarez? No, de la Argentina, Rolo. Está enamorada de la Argentina. Es un camión con acoplado. ¿La viste? ¿Viste la foto? Sí, sí. Es una profesex, podríamos decirlo. Muy futbolera. Sí, sí. Muy futbolera, hay un mural con Maradona. Clasifica Champions League. Exacto. Apareció Edu, yo les enseño de moda ahora. Mirá, Mirá, Rolo, qué curvas. Sí, he compartido distintas imágenes y bueno, ella para afrontar las altas temperaturas del viejo continente usa distintos tipos de bikinis súper, súper hot. Por ejemplo, ahora apareció una de crochet. ¿Sabes lo que es el crochet, Edu? Mi abuela hacía eso. El tejido a dos agujas. Tejía así. Bueno, se usan las... Con una agujita chiquitita, ¿no? Claro, con una agujita de crochet. Entonces, el corpiño es strapless. ¡Ah! Estrapless. No sé qué es strapless. Bueno, yo le pienso. ¿Alguien sabe lo que es strapless? Sí, sí, los cositos para... Para atar. ¿Qué cositos? No, para desatar. Cositos. Mirá, mirá, mirá. Los cositos para desatar. El desembarcador serial. El tipo dice para desatar, no para atar. No, claro, claro. Es como una especie de faja que no tiene breteles, como dice el desembarcador serial. Y esa es la moda, bueno, es una de las últimas modas. Y la otra... Yo tejía el crochet. Tipo a llorcito. Yo hacían los, viste, los hallé de leche, los hacía la cartera. ¡Ay, no! No, 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 no. Corpiño de strapless y súper tanga. Bueno, ¿entra Sara Duque al mundo de la farándula? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Por la profecía que estaba con Raúl Portal. La profecía. Sí, por Evangelina Salazar, Silvia Amores y María de Los Ángeles Medrano. En Jacinta Pichimahuila. Yo recuerdo, por ejemplo, la hija del conde Chicov. Una gran profesora. Sí, señor. Por Cristina La Merciere, señorita maestra. Claro. Por Edna de los Simpsons. Claro. Por Juana Manso y por Rosario Vera Peñalosa. O por la señorita Rottenmeier de Heidi. No, no, no. O por Femi Benussi, la profesora de lengua. O Miss Mary, que era mi profesora de inglés en el primario. No sean tan cerrados. Ah, otra más. Por otra maestra más. ¿Cuál? Por Karina Lagraña. Sí, Karina Lagraña. No es Lagraña, sino Lagraña. Karina. Gran maestra. Es nuestra productora estrella, Karina Lagraña. Bueno, pero ella no se recibe. Entra Sara Duque al mundo de las palabras. De ninguna manera. A ver, todas las que ustedes nombraron jamás aparecieron en micro... A la señorita Petty, que estaba yo en primer grado, que repetí como siete veces. Pero es todas esas, aparecían en micro bikini. Pero mirá esta foto, Rolo, no la vas a dejar entrar. Mirála. Déjala entrar. Entra como... Abre la puesta, ya. Dale la llave, dale. Con el nombre. Sara Duque. Bienvenida, Sarita Duque, al mundo de la farándula. Ahí está, le encantó. Ya le metió Sarita. Como Sancho. ¿Cajaron en teléfono? ¿Puedes aprender inglés, Rolo? Oui. No, ¿puedes saber si Sara Duque quiere darle clase de inglés? ¿Dónde está parando en Buenos Aires? Escúchame, alguien dice... Qué lindo te queda el naranja, Rolis. Te queremos exprimir. Como un amigo mío. Genial. Estaba siempre con... Porque mi media naranja, porque mi media naranja, porque mi media naranja... Pobre, se enteró un día que a la mujer la exprimía medio barrio. No.